Dentro de un concurso de baile mestizo patrimonio cultural mexicano que lleva a cabo la Secretaría de Educación en Coahuila, en diferentes zonas escolares la escuela 15 de mayo en la colonia 26 de marzo obtuvo el primer lugar en una primera etapa. Lo resaltable de esta dinámica es que los niños de cuarto grado nunca habían bailado y en el transcurso de un mes se prepararon para la competencia y obtuvieron el triunfo. Se hizo la contratación de un maestro de baile precisamente para los niños los padres estuvieron en completo apoyo todo el tiempo al 100% ensayando de manera muy exhaustiva los niños estuvieron siempre muy dispuestos muy contentos con el baile. Fue maratónica la preparación desde el esfuerzo de los padres de familia por comprar los vestuarios hasta la hora y media diaria que dedicaron los pequeños en su preparación que los llevó a este resultado el primer lugar del concurso. Sabíamos que íbamos a ganar. Te emocionó. ¿Y qué sientes? Muy feliz. ¿Por qué? Por ganar y por estar aquí concursando. Me alegro mucho cuando lo dijeron la 15 de mayo y pues empecése a gritar. Alegría porque pues ganamos y ensayamos mucho. Para los pequeños fue satisfactorio pero aún más para los padres de familia que observaron desde un inicio esta preparación que como un extra se les proporciona la educación de sus hijos. Pues nosotros también lo que queremos es seguir fomentando en lo que es los niños no solamente lo que es educación sino también su cultura que ellos mismos vayan viendo eso y que se le apoye también a los niños en esos aspectos. Los alumnos del cuarto grado sección A de esta escuela seguirán en la siguiente etapa. Ahora competirán con más escuelas de saltillo para buscar competir en el estado y por qué no en el país. Estuvieron ensayando aquí en la escuela, estuvieron ensayando también por las tardes, entonces pues sí fue un privilegio y fue un enorme gusto de que de que hayan podido ganar. Ahora lo que sí. Y lo que sigue, sí esperamos poder seguir practicando para que todavía lo puedan hacer mucho mejor. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.